Hola chicos, ¿qué tal? Mi nombre es Maximiliano Garte y aquí tenemos entonces lo que yo les había prometido el vídeo crítica de los dibujos de mis suscriptores o de mis seguidores en mis diferentes redes sociales Resulta que yo no estaba tan, digamos, optimista, yo pensaba que quizás me iban a enviar algunos pocos dibujos pero resulta que en tan solo unos pocos días tengo como 60 dibujos enviados de ustedes, chicos y me siguen enviando todos los días, así que imagínense Bueno, aquí entonces tenemos este vídeo, vamos a comenzar pero antes tengo que decirles lo siguiente, lo que pasa es que me enviaron, como les dije, 60 trabajos 60 era demasiado para poder publicarlo en un vídeo, así que dije, oye, hay que dosificar esto así que seleccioné 10 trabajos, vamos a comenzar con esto sé que había dicho que iba a seleccionar 11 o quizás 20 pero resulta que el vídeo también se habría hecho muy extenso, o sea, muy muy largo y básicamente nosotros tenemos que intentar hacer esto para probar a ver qué tal queda no estoy muy seguro si quede entretenido, quizás a ustedes les guste, quizás se hace muy tedioso, muy largo quizás me dicen Max está muy corto y yo pongo después 30 dibujos no importa, o sea, estoy abierto a cualquier posibilidad pues bien, entonces lo seleccioné, seleccioné estos 10 trabajos al final, yo personalmente, porque encontré que podían mejorarse porque encontré que estaban buenos para que todos puedan aprender y eran ejemplos bien pragmáticos de lo que siempre hablo en el tema teórico, en el dibujo así que, pues bien, aquí los tenemos chicos estamos bien preparados, aquí bien formales porque obviamente esto tiene que tener esto, ¿cierto? tiene que tener como un toque diferente esta nueva sección del canal que, ojo, quiero presentar, digamos, con una introducción así, genial espectacular, todo, pero a su debido tiempo este simplemente estamos probando, ¿ok? miren, vamos a comenzar y aquí tenemos entonces el primer dibujo ¿ok? que es de Kevin Mendieta Mena, ahí tengo anotado el nombre y es este paisaje bastante sencillo, es un paisaje típico de campo siempre que veo estos paisajes me recuerdan como los paisajes norteamericanos pero bueno, aquí hay varios puntos que están mal, ¿sí? o sea, se nota hay otras cosas que, bueno, se pueden rescatar pero vamos a marcarlo rápidamente miren, por ejemplo, el primer detalle que yo veo es que hay diferentes tipos de árboles o sea, más que tipos, hay diferentes tipos de tamaño hay árboles muy pequeños y otros muy grandes eso obviamente queda bien para darle como una densidad una profundidad, una perspectiva al trabajo o sea, que se vean árboles más pequeños, más lejos pero siempre y cuando la altura del tronco tú la trabajes bien y aquí resulta que si te fijas todos los troncos parten casi a la misma altura entonces no queda bien para romper eso debería haber puesto quizás un tronco acá otro por allá uno más lejos otro por acá y jugar con eso y que sea dinámico si nos vamos al otro extremo pasa lo mismo, mira pasa lo mismo la misma altura en promedio eso no queda muy bien ok otro punto también importante es el tema de las texturas ok aquí el árbol por ejemplo, todos estos pinos o no sé qué árboles se mezcla con las montañas por ejemplo, aquí aquí casi pasa a ser parte de la montaña si te fijas no se ve casi diferencia o sea, no despega no se despega no se separa no se diferencia del fondo y aquí lo que tiene que ser muy simple es utilizar la técnica de la profundidad es decir, los elementos más cercanos tienen que ser más oscuros y los más lejanos más difusos siempre lo digo y no se ve eso se ve como que incluso la montaña está más definida que los árboles entonces se ve como si estuviesen pegadas como si fuesen parte de la misma montaña estos árboles y obviamente no queda muy bien esto de acá no sé si es mar o sea, no mar sino que agua o un camino o una parte con nieve no lo sé entonces no como que no queda muy bien ahí muy claro que es quedó muy sucio yo encuentro el difuminado no quedó bien quedó como muy sucio entiendo que quizás la textura de ese lugar fuese así pero si es así podrías haberlo rellenado completamente no dejar esto aquí que no sabes qué es igual esos son los puntos más negativos cierto si nos vamos a otro tema como por ejemplo la forma es un paisaje que tiene forma o sea ves como hay la línea del horizonte que es la misma de los árboles las montañas sí, tiene cosas igual interesantes pero es un dibujo que hay que mejorarlo mucho y yo sé que se puede mejorar o sea todos cuando comenzamos a dibujar paisajes empezamos desde lo más básico así que mucho ánimo a Kevin y obviamente a ver si si puedes hacer el mismo paisaje con los consejos que te doy o sea de seguro vas a mejorar mucho a este paisaje chicos yo le voy a dar un 4,5 muy bien chicos vamos entonces con el segundo dibujo que es este trabajo de Caleb Robles Tapias que es un retrato bastante bueno es un dibujo de una calidad se nota superior muy superior al dibujo anterior vemos que por ejemplo la sombra de este sector especialmente bueno en general la de todo el retrato pero la de este sector que estoy aquí marcando está muy bien logrado o sea se ve muy muy bien la nariz me encanta la nariz usualmente es súper difícil de dibujar por la suavidad que tiene no está como delimitada por líneas sino que son formas muy muy suaves y está bien hecho el tema de la barba el bigote especialmente la barba de acá está súper bueno está muy bien la verdad me gusta y ahora hay alguna cosa que siento que aquí está un poquito extraña y es la proporción de los ojos si nosotros utilizamos la técnica de los tres ojos debiese de haber un segundo ojo o mejor dicho un tercer ojo aquí en el centro pero si comparas el tamaño es más pequeño que los ojos son muy grandes están muy muy grandes creo que esa es la principal desproporción tú ves este trabajo e inmediatamente sientes que hay algo extraño la pupila también la difuminó y eso a mí no me termina de convencer la pupila yo te recomiendo que la dibujes tal cual es la pupila se ve muy claramente siempre bueno cuando hay poca oscuridad obviamente no se ve mucho pero el ojo completo se ve oscuro y igual el iris también en este caso se ve difuminada y eso le da un toque como si fuesen ojos de cristal como si fuesen ojos como que no no lo sé algo ahí como que me hace un poco de ruido el resto del cuerpo está bien está bastante bien o sea mejor dicho del dibujo las sombras están buenas ¿qué cosas podría mejorar? yo creo que la proporción de los ojos es el punto básico que hay que mejorar que hay que trabajar mejor el tema del cabello también siento que está un poquito extraño no sé si el cabello lo tenía hasta tan corto como esto pero yo hubiese dibujado alguna diferencia del cabello respecto al fondo para que se separaran un poquito más volviendo al tema que había mencionado anteriormente el resto está súper bien ahora si te pones más detallista la cabeza o la cara está muy bien trabajada pero por ejemplo el cuello se ve que aquí el sombreado no está tan bien hecho se nota que que ahí es como que ya la calidad no es la misma entonces intenta trabajar con la misma calidad todo el retrato pero está muy muy bueno incluso la textura aquí de los pliegues de la ropa me gusta está bastante bueno así que es un buen trabajo el fondo cumple así que un muy buen trabajo realmente serían como poquitas críticas este trabajo yo le voy a poner de calificación un 7,5 muy bien entonces aquí tenemos el tercer dibujo de Bastián Nicolás Álvarez y vemos inmediatamente dónde está el punto negativo de este trabajo y es digamos la cabeza cierto es la cabeza de este caballo se ve como esto muy curvado y eso no es así los caballos no tienen la cabeza de esa forma faltó ayudarle un poquito de ahí haber trabajado un poco más ves cómo mejora si le quitas eso esa forma tan extraña la cabeza obviamente mejora mucho entonces no sé realmente qué es lo que pasó aquí si el caballo era así o no otro punto aquí que no me termina de convencer son las orejas las orejas como que comienzan muy en la nuca y eso no sinceramente me genera ahí como un poquito extraño siento que algo pasó con ese caballo en la cabeza no me termina de convencer ahora otros puntos mira las piernas aquí este también no está muy bien trabajado la pierna igual que en cualquier animal pero especialmente los caballos que están muy marcado el músculo tienen que integrarse la musculatura y que le dé anatomía obviamente al animal por ejemplo el hombro aquí debería haber sido mucho más visible te recomiendo que veas pinturas y trabajos de otros artistas esto se ve se ve el relieve porque es músculo y eso obviamente genera una elevación y se ve un volumen se ve sombra y se ve luz se ve un aspecto más tridimensional aquí es como si la pierna aquí en este punto hubiese sido hubiese ingresado casi al resto del cuerpo y se ve como muy falso no queda muy bien entonces aquí ten mucho ojo con la musculatura que la musculatura no es solo el músculo que tú ves sino que forma parte de toda la estructura del animal esta pata siento que está un poquito corta esta pata delantera siento que está un poco corta no sé si la proporción o sea digamos la perspectiva de la fotografía en la cual te basaste o de la referencia no lo sé o quizás lo hiciste de tu imaginación ahí es más posible que hayan errores de este tipo ok serían esos puntos esta pierna tampoco me convence del todo la de acá la pierna trasera siento que no no queda queda como muy no lo sé y esto fíjate que igual está bien pero aquí el cambio del muslo con esta parte más inferior está muy delgado yo también he dibujado varios caballos y sé que si el cambio es bien abrupto pero aquí se ve como muy exagerado porque si te fijas ahí termino el último trazo no me termina de convencer serían esos puntos y luego a trabajar un poquito más con el tema del sombreado a pesar de eso no está tan mal este trabajo yo le voy a dar una nota de un 6 bueno chicos que nos estamos alargando mucho si no no voy a terminar este vídeo nunca ok y aquí tenemos entonces el trabajo el cuarto dibujo si tenemos el cuarto dibujo de Diego Wilmer que es un dibujo de Batman muy bien aquí hay que mejorar muchas cosas la verdad chicos este dibujo está bastante básico aquí la forma del murciélago apenas con que ni siquiera está tan bien hecha esto la verdad si yo creo que hay que mejorar muchísimo yo creo que hay que mejorar mucho mira lo único que yo podría destacar de este dibujo es que el contorno por lo menos el pulso no está tan mal o sea pudo mantener un contorno más o menos aceptable en el resto del trabajo créanme que aunque sea muy básico hay personas que no dominan esto sería como lo positivo que yo podría remarcar lo negativo es prácticamente todo el dibujo está muy básico está muy básico imagino que es un niño eso tú lo puedes intuir por los trazos entonces yo te recomiendo que puedas dibujar mucho y te recomiendo que puedas ver los dibujos y tutoriales que yo tengo para niños o principiantes que son varios aquí en YouTube eso te va a ayudar de todas formas en este punto cuando eres muy básico cuando dibujas muy sencillo no hay demasiadas críticas útiles porque en el fondo no te quedan muy bien los dibujos la única explicación aquí es dibujar 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 así que a Diego dibuja muchísimo y vas a mejorar con el tiempo pero en este punto hay que trabajar bastante más ok a este trabajo yo le voy a poner de calificación un 3 aquí tenemos entonces el quinto trabajo que es de Ellen Flores es un trabajo que me recuerda mucho las ilustraciones de antaño o mejor dicho las series animadas también por ahí del 2000 hacia atrás es un trabajo que tiene este tipo de coloración que es como bien bien simple bien infantil pero que tiene como ese gustito tiene ese toque como ahí bien bonito está bien hecho el dibujo la verdad es que sí si te fijas simétricamente está bastante bueno ahí hay algunas diferencias supongo que esto es un robot desconozco la serie o lo que sea esto pero la verdad es que sí mira las proporciones están bien los colores están bien cumplen qué cosas yo te podría recomendar mira creo que esta parte de acá se ve bastante sencillo el trazo como que no me termina de convencer igual que acá la transición de color ahí como que no queda muy bien está hecha como ahí no me convence mucho la calidad de los colores tampoco tampoco queda muy bien esto se ve súper pasteloso me gusta me interesa el fondo pero siento que podrías mejorar eso el tema de los colores ok igual si quieres añadir un poquito de sombra para darle más dramatismo más contraste a este trabajo hazlo porque va a mejorar muchísimo o sea si le pones un poquito más de sombra sobre todo al contorno externo por ejemplo acá de los ojos o sea te estoy marcando donde podrías añadir un poquito de sombra con negro obviamente se va a ver mejor va a mejorar bastante de una forma sustancial el trabajo pero eso es un buen dibujo son algunos detalles ahora el punto es que por ejemplo si es un dibujo que está hecho realmente como se veía en la serie y en la serie estaba coloreado de esta forma o lo que sea las críticas que te diga son muy inútiles en ese sentido así que tampoco desconozco digamos el origen de esto pero me gusta este trabajo a este trabajo yo le voy a poner de calificación un 7 muy bien aquí entonces tenemos el creo que es el sexto dibujo si es el sexto dibujo de Gabriel Gaitán es un retrato que fíjate que no está mal es un retrato que tiene cositas igual que hay que mejorar muchísimo por ejemplo aquí volvemos a la ley de los tres ojos o sea mira esto lo vamos a hacer para que la gente entienda un poquito si haces el espacio si haces la separación ahí tienes cuatro ojos prácticamente o sea en la separación eso no está bien en absoluto cierto la nariz está muy alta usualmente cuando trabajas la nariz la nariz queda mucho más cerca de los labios que los labios del mentón eso se ve en todos los retratos te recomiendo que vayas al espejo y te veas tú mismo eso pasa aquí la nariz debiese haber terminado por lo menos a esta altura no sé qué pasó que no quedó bien ok ese es el primer fallo la proporción del rostro a priori se ve bien por eso les digo que tú dándole una segunda lectura a los retratos te das cuenta de todas las imperfecciones que tienen ok el resto está muy plano o sea el tono que hay aquí es el mismo tono que hay acá el que hay acá el que hay acá el que hay acá en todo el retrato es como si simplemente agregas una capa y obviamente no te va a quedar bien queda un dibujo plano sin interés el resto el cabello está más o menos sí cumple está un poquito mejor que esto la verdad porque se nota algo más de textura o sea se notan ahí algunas líneas pero muy delgaditas pero esa es una textura más interesante que por ejemplo esto la cara ok aún así está bastante plano aquí la mano mira yo te recomiendo que si no estás seguro de hacer alguna parte del cuerpo no la hagas porque te va a quedar peor por ejemplo el dedo el dedo no se le ven las articulaciones no se ve nada se ve como una cosa ahí muy recta no queda bien se ve muy falso si no sabes hacer el dedo o detalles no los hagas te va a quedar mejor el dibujo así es mejor no cometer errores de ese tipo ok y aparte quien está completa entonces claro si no lo vas a hacer bien completo no lo hagas es la mejor recomendación este dibujo fíjate que a pesar de todo tiene algo que igual tú lo ves y es como que dices oye que bonito a pesar de que tiene muchas fallas y muchos errores si logras corregir las proporciones y le das un poquito más de volumen más de sombra luces al rostro y logras texturas diferentes también en el cabello vas a mejorar mucho así que te recomendaría eso a este trabajo yo le voy a dar de calificación un 5 ok aquí tenemos entonces el séptimo dibujo el de Brandon Ruiz ok es este trabajo de bueno de Pikachu cierto con este tipo que no me acuerdo ni el nombre pero yo si veía la serie en aquellos tiempos me acuerdo H se llamaba no me acuerdo bueno el punto lo que nos convoca fíjate que está bueno está bueno la textura eso sí se ve como muy sucia como si hubieses dibujado casi en madera esto me llama la atención imagino que la calidad del lápiz que utilizaste no es muy buena esto pasa porque lo ves en todas partes y digamos que la calidad del lápiz usualmente cuando son buenos quedan como unas texturas ahí sucias como que casi rompen el papel cuando los mezclas y fíjate fíjate esto aquí por ejemplo la textura del Pikachu en todo este sector esta parte amarilla brillante si lo comparas con acá también o con acá no se ve tan mal esto de acá también acá 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 también no se ve mal se ve un amarillo normal saturado pero si le vas a las sombras como esto de acá te das cuenta o esta parte de acá o todo toda esta parte de sombra ahí se genera esta textura que queda muy sucia que no queda bien que no queda estética y eso es por la mala calidad de los lápices ok ese es el primer error y se ve en todas partes aquí abajo otro punto que no está muy bueno es la proporción este brazo se ve como muy extraño como si se lo hubiese deslocado entonces y este brazo no sé de dónde lo saca también como que la proporción yo creo que hay que trabajar en el tema de los brazos ojo que el Pikachu y la cara de este tipo está bueno si eso está bueno son detalles que yo te podría decir que puedes mejorar obviamente la combinación de los colores y un poquito las proporciones de los brazos y tal ok en este caso claro no se nota tanto el tema de la proporción porque como se enfoca más en esta zona en el tronco superior el dibujo los brazos las extremidades inferiores no se notan tanto entonces ahí como que se pueden evitar ese tipo de errores pero aún así alcancé a notar alguna cosa un poquito rara por acá abajo este dibujo igual me gusta por el tema del color creo que igual le pusiste ahí harto empeño harto esfuerzo así que a este trabajo yo le voy a poner de calificación un 6,5 muy bien entonces aquí tenemos el octavo dibujo de Luis Villegas ok este dibujo fíjate aquí tiene cosas que mira en general la proporción yo dibujé a Venom así que sé más o menos la proporción no está tan mal no está tan mal pero aquí hay un problema aunque ojo aquí me causa extrañeza esta parte de la mandíbula muy gruesa si lo mides es como eso y aquí muy delgadita o sea si está bien pero siento que aquí faltó darle un poquito más de mandíbula en este sector como que se le cortara ahí como algo extraño la saliva cuando la haces tan marcada y con estos hilos tan rectos aunque son curvilíneos lo sé pero tan tan rígida la estructura no queda como saliva se ve como si fuese en espagueti casi o si fuese alguna cosa así entonces no queda bien en ese sentido la saliva se tiene que trabajar diferente ok el primer error luego el dibujo está muy plano el dibujo tiene pocos tonos porque por ejemplo este tono de acá este sector es el mismo que el de acá aunque tienen diferente iluminación por la luz cierto cuando saco la fotografía el de acá es un poquito más oscuro o el de acá ok o el de acá pero aún así se repite o sea este tono oscuro de acá es casi el mismo como de por acá muy plano el dibujo entonces pierde obviamente fuerza se ve como si lo hubieses dibujado el contorno y después llegas y lo empastas con un tono super plano y obviamente eso no llama mucho la atención aún así creo que igual hay cositas interesantes por ejemplo el ojo yo me gusta el ojo aunque es simple creo que ahí quedó bastante bueno aunque es muy simple los dientes también tienen algunas cosas pero hay muchos elementos que mejorar y para hacer este dibujo más interesante darle más protagonismo a los tonos darle más protagonismo al contraste la proporción ya no está tan mal la proporción está más o menos bien entonces métele un poquito más de contraste ok esa sería la recomendación a este trabajo yo le voy a dar de calificación un 3,5 muy bien entonces aquí tenemos el noveno trabajo que es de Mauricio González y es un retrato muy bien hecho es un retrato me encantó o sea lo vi y dije oye yo no le voy a poder criticar mucho a esto ok no hablando en serio es un muy buen trabajo es un retrato que me encanta especialmente por ejemplo aquí la barba el detalle aquí con el tema del blanco muy bien resuelto hay varias técnicas que se pueden usar para eso desde borradores eléctricos que son súper útiles o dibujar incluso al principio con un lápiz sin digamos grafito ni nada solo con una punta dibujar la forma del vello o la barba y después dibujas encima y queda ese espacio en blanco bueno hay muchas técnicas que podríamos hablar cierto pero yendo al grano me encanta es un muy muy buen trabajo pero recuerdo una cosa Mauricio me comentó que este trabajo lo hizo en papel bond y lo vi y supe que era así ¿por qué? cuando utilizas papel común como ese por ejemplo de impresión es un papel que es muy que es muy transparente pero que al mismo tiempo no es un buen papel para el trabajo para el dibujo especialmente para el dibujo de grafito es muy muy mala opción ¿por qué? resulta que brilla demasiado y no te da un volumen demasiado bueno en el trabajo este es un muy buen retrato tú lo ves y es un muy buen trabajo no hay muchas cosas que criticarle si te pones exquisito y empiezas a ver muchos detalles sí y siempre vas a encontrar algún elemento que se puede mejorar pero eso lo voy a dejar de lado porque el retrato me encanta pero el papel no le favorece en lo absoluto este dibujo con el papel por ejemplo Fabriano Sketch que yo uso o este Canson que es un Canson también de muy poquito gramaje de una textura súper fina pero es un papel libre de ácido queda mucho mucho mejor ni te encargo en un papel adecuado para el tema de retratos incluso la opalina lisa habría quedado mucho mucho más interesante mucho más afractivo así que la recomendación a Mauricio es a hacer un upgrade o una mejora de los materiales esto lo digo y es súper importante porque todos debiesen saberlo o sea cuando ya alcanza cierto nivel en el dibujo cierto nivel bueno que ya quizás destacan tus trabajos o tú sabes que ya estás más o menos bien posicionado tienes que dar el paso a utilizar materiales buenos no seguir con los mismos materiales amateur ok ese es el principal consejo que les voy a dar por eso quise seleccionar este trabajo no por hacerle una crítica al dibujo en sí sino por ver que se puede mejorar todavía porque ya es muy bueno ya es muy bueno que se puede mejorar todavía ok a este trabajo de Mauricio yo le voy a dar de calificación un digamos 8.5 ok ok llegamos entonces al último trabajo y es de Teresa y es este dibujo de Aladín que tiene algunas cositas que bueno tampoco está finalizado cierto se ve aquí arriba faltaron algunas cosas este brazo pero lo vamos a criticar igual porque obviamente me lo mandó muy bien fíjate que este dibujo no está mal no está mal pero tiene cosas que saltan muy muy rápido a la luz o sea hay cosas que hay que mejorarlas totalmente oye si se escucha un ruido extraño es porque hay un viento tremendo se viene una tormenta casi que estoy un poco preocupado pero bueno que no punta el pánico que aquí seguimos dibujando o bueno no dibujando sino que corrigiendo muy bien hay algunos problemas aquí en la proporción se ve que este ojo es más grande que este eso no debiese pasar eso no debiese pasar los dientes no están tan mal el labio si lo siento un poquito extraño especialmente esta parte de acá así que básicamente eso sería el tema del ojo que es como lo más rápido que yo veo aquí que no está muy bien y el tema del labio creo que se podría mejorar hay que ver bien la proporción no estoy viendo la imagen original entonces tampoco sé si realmente tenía esa pose ok pero siento que esas dos cosas están un poquito mal la nariz está bien pero aquí si se fijan esta parte de la nariz se pierde con el rostro desaparece es como si se integrara hay que marcar más la diferencia de la nariz respecto a la cara el otro punto la barba está muy simple también está muy simple muy plana no tiene nada interesante es el pigmento agregado así directamente ahí podría haber jugado con algunas zonas un poquito más oscuras y así se ve como muy rígida no es muy realista pero esto no solo se ve aquí sino que también en el resto del cuerpo por ejemplo esta parte también no está muy buena el tema de los pectorales o del pecho y siento que está como muy no lo sé no me termina de convencer el brazo aquí tampoco aquí hay que jugar más hay que jugar más con también la oscuridad para que le des obviamente el volumen necesario para la musculatura estamos hablando de una persona que es musculatura saca de partido a ese elemento el bíceps el tríceps todos esos digamos músculos igual que obviamente bueno aquí los trapecios también se ven un poquito pero aquí se ve un poco más trabajado si te fijas hay una técnica y es oscurecer pero dejar un poco más levantado el tono en la zona en donde se ve más elevado en donde lo dejas un poquito más brillante y después vuelves a oscurecer por ejemplo aquí está oscuro aquí está más brillante y ahí lo vuelves a oscurecer ahí generas ese aspecto de volumen ese aspecto de que realmente está ahí un músculo que se ve realmente que está siendo utilizado acá no se ve ese elemento no se ve ese elemento y si te fijas el brazo está como en una cosa así ¿cierto? y esa parte de acá este dibujo no sé qué cosa sea no te ayuda a como determinar que realmente el brazo está en una posición así como bien bien tridimensional ¿ok? los dedos fíjate que no están tan mal no están tan mal la mano siento que no está tan mal conseguida me gusta a pesar de que hay que mejorar obviamente no está tan mal como esto como el resto de la musculatura especialmente esta parte de acá a mí me genera mucho ruido esta parte se ve como si realmente tuviese una como un poco un seno casi femenino ¿cierto? y bueno sabemos que hay hombres que tienen senos también pero no vamos a entrar en esos detalles ¿ok? aquí esta partecita no me gustó no me gustó ¿ok? a ver qué otra cosa puedo decirte el resto está más o menos bien el resto está más o menos bien así que este trabajo yo le voy a dar una calificación de aguarda ¿qué otra cosa podría decir de este dibujo? porque ya es el último la verdad no son esos los puntos negativos pero igual tiene cosas que me gustan por ejemplo la cabeza en general igual me gusta la cabeza aunque tiene ese pequeño ese detalle de los ojos de la nariz y de los labios me gusta las orejas también las orejas se ve que cumple más o menos con la proporción y tiene cositas igual buenas este brazo la verdad me gustó bastante por eso yo te digo que si aplicas esta técnica y la fuerzas un poquito más todavía porque se puede exaltar alguna expresión todavía más la trasladas acá te va a quedar mucho mejor y corriges quizás este error aunque ya aquí va a ser un poquito difícil igual me gustaría ver este dibujo finalizado la verdad que sí y bueno chicos ahí estarían los dibujos los 10 trabajos la verdad el video se extendió muchísimo pido perdón pero es que es imposible criticar un dibujo bien si es que lo haces en tan poquito tiempo mira la verdad te cuento algo este tipo de video yo lo vi en hace un tiempo bueno hace más de un año quizás no sé cuánto vi a otro youtuber que es bastante bueno no me acuerdo el nombre pero que también dibujaba o era diseñador y él hacía críticas de dibujos de los suscriptores pero las hacía muy rápido o sea eran como de 20 o 25 o 30 segundos intenté hacer críticas de eso de ese periodo más o menos de tiempo o sea de ese lapso es imposible es imposible porque una obra de arte cualquiera sea aunque sea muy básica requiere que tomes la seriedad del caso o sea que aunque sea un niño quizás que lo hizo que lo hizo y que le quedó quizás muy mal es un niño de 4 años no lo sé hizo un trabajo que obviamente no va a estar bueno aún así tienes que dedicarle el tiempo porque es una obra que merece el respeto de un espectador ok entonces tampoco me gusta eso de ver un dibujo ah ya que feo oye ese está súper bueno y ni siquiera mirar no hay que darle el tiempo que merecen ok esa sería como la razón por la cual yo me demoré bastante en ver estos trabajos que de hecho me habría gustado verlos en más detalle pero no se dio el caso porque si no hacemos un video de una hora para dibujos y tampoco es la idea entonces chicos espero que les haya gustado recuerden que en la descripción de este video estarán los enlaces a mis diferentes redes sociales en Twitter Instagram YouTube Facebook y también estarán los enlaces a mis diferentes cursos de dibujo artístico en la plataforma Udemy totalmente recomendados para todos ustedes que estén muy bien nos vemos en una próxima oportunidad chao chao Chau